Max Frick nos tiene información sobre estas dos personas que han sido detenidas como responsables del ataque que sufrió una enfermera a la salida de la clínica cordillera Max. Hola Karina, muy buenos días y retomamos el contacto ya teniendo claro que la policía de investigaciones junto con la fiscalía van a realizar un punto de prensa acá a las 10 de la mañana para contar más antecedentes. Pero ya se han sabido noticias como por ejemplo que estas dos personas fueron detenidas durante esta madrugada en las comunas de Ñuñoa y Puente Alto, domicilios que no se sabe si efectivamente son de estos imputados que van a ser formalizados durante esta jornada por este grave delito de homicidio calificado frustrado. Hay que recordar y vamos a revisar la expectación periodística que hay acá en la cámara de Claudio Iribarra que el homicidio frustrado tiene una pena que parte en los 15 años pero claro al estar en grado de frustrado baja un grado la pena. Así que hay que tener antecedentes de que ya inicialmente con esta formalización lo que se va a estar buscando es una pena de crimen para estos sujetos en un hipotético juicio oral. Lo que claro va a dar cuenta de una medida cautelar que seguramente va a ser ejemplificadora como tú lo decías en la mañana Karina hay que dar una señal en este tipo de casos porque no pueden ocurrir casos como estos en los cuales lamentablemente una persona termine gravemente lesionada casi muerta por un ataque en el contexto de celo profesional que eso es lo más grave. Además ya están confirmados los nombres de estas dos personas la ex funcionaria desvinculada pero con licencia de la clínica cordillera es Patricia Enrique Cortés con 10 años de experiencia como enfermera intrahospitalaria y Enrique Hanson González de quien se conoce un antecedente recientemente que es realmente asombroso. Él también es funcionario pero de la salud pública. Trabajaría en el hospital San José y sería incluso, fíjate bien Karina en lo que te voy a decir, compañero de trabajo de una hermana de la víctima. Así de grave es esta situación, este plan que surgió entre estas dos personas para atacar a Paula Álvarez en la comuna de Las Condes tras salir de su turno en la clínica Las Condes por un celo profesional, por haberse ganado ella honestamente un grado de responsabilidad más alto al interior de este centro asistencial. Fue atacada con un cuchillo por este sujeto. La municipalidad de Las Condes también es fundamental en toda esta investigación porque entregó cámaras de seguridad que también debemos estar revisando en estos momentos y que fueron fundamentales para la ubicación de este sujeto que viste de negro tal como ella lo decía y que tenía un casco con un color naranjo en el frontis que es muy, muy, muy identificatorio. Aspectos que pese a estar lesionada gravemente recuerda a ella porque es el sujeto con el cual ella vio su celular, su fotografía y en el cual posteriormente él actuó de esta forma realmente irracional para atacarla en este contexto de una agresión planificada con su propia pareja. Tenemos claro ya entonces Karina que va a haber un punto de prensa en este lugar, se van a dar a conocer más antecedentes de esta situación. Por ejemplo, si estas personas pueden tener antecedentes penales previos o si tienen irreprochable conducta anterior, eso también es fundamental para una futura prognosis de pena. Así que vamos a seguir nosotros muy atentos acá en este lugar a la espera de este punto de prensa para recibir más información acerca de este caso que ha conmocionado al país y que realmente da cuenta de cómo unas personas pueden perder la racionalidad por una situación de competencia laboral en la cual esta mujer pierde honestamente un cargo, después es desvinculada del hospital, había ya cometido acciones de matonaje al interior del centro hospitalario con la víctima, no solamente con amenazas a través de redes sociales sino con golpes en los pasillos, dándole vuelta una bandeja en el casino, hostigándola en un procedimiento quirúrgico, sacándole la mascarilla, evidentemente desconcentrándola de su trabajo Karina. Hechos que son visiblemente notorios y que ya había dado cuenta el padre de Paula Álvarez que la propia víctima los había denunciado al centro hospitalario sin ser escuchada y sin que esta clínica realizara la denuncia correspondiente por lo menos por los delitos de amenaza. Claro, aquí Max... Así que un hecho... Sí, solamente agregar a lo que tú bien relatabas, que independiente de que no se haya confirmado la posibilidad de que este haya sido un crimen por encargo, es decir, un sicariato, que era la sospecha que tenía la familia, igualmente la señal tiene que ser ejemplificadora. Y eso por el grado de violencia que representa un ataque de este tipo y por la forma en que estas dos personas, de manera increíble e irracional, deciden resolver un conflicto laboral. Es por eso que la señal tiene que ser tan fuerte, porque por un lado nos imaginamos que el Ministerio Público va a pedir la prisión preventiva, esto por el peligro de fuga, recordemos que se había tratado de tomar declaración a esta funcionaria antes, los primeros días, y no se le había encontrado por parte de la policía, y en el segundo lugar por el peligro que ellos pueden representar para el resto de la sociedad. Hoy día, a la luz de los antecedentes que conocemos, Max, también es válido preguntarse en qué manos están los pacientes. ¿En qué manos hoy día están quienes reciben atención médica por parte de personas que no sabemos si se les realiza una evaluación psicológica permanente? Quizás una evaluación psicológica permanente hubiera arrojado alguna señal. Sí, claro. Y pareciera de todas luces que estas evaluaciones psicológicas para personas que tratan directamente con pacientes que tienen problemas de su salud debería ser fundamental. Seguramente se va a iniciar un sumario administrativo interno debido a esta situación. Lo más probable es que, ya lo decíamos, el padre de la víctima, Patricio Álvarez, va a presentar una querella contra la propia clínica cordillera. Y bueno, lo que estamos revisando ahora, Karina, son estas imágenes de las cámaras de seguridad que aportó la Municipalidad de Las Condes vital para esta investigación que llevó adelante la brigada de homicidios encabezado, dirigida por el Ministerio Público, por la Fiscalía Oriente. Porque dan cuenta también de que la tecnología es una herramienta que se pone al servicio de la justicia. Estas cámaras son fundamentales para identificar al sujeto, la motocicleta, la patente, y así poder posicionar a este hombre en el ataque. Posteriormente se comprobaría, claro, que la motocicleta era de propiedad de la ex compañera de trabajo de la víctima y quien la amenazaba. Estamos hablando de Patricia Enríquez, esta otra funcionaria que fue desvinculada de la clínica cordillera. Pero estas imágenes son fundamentales para posicionar al sujeto. Y posteriormente la Fiscalía solicite esta orden de detención en contra de estas dos personas. Nacel como el autor material del hecho, ella como el autor intelectual seguramente de la planificación. Nos comentaban que hace poco también va a llegar la alcaldesa de las Condes acá para también entregar el punto de vista de la municipalidad, el aporte que hizo para poder resolver este caso en tiempo récord. Hay que recordar que fue muy rápido el plazo en el cual se detienen a estas personas que inicialmente estaban inubicables. Y claro, ese es un mérito también de la policía de investigaciones que da rápidamente con estas personas y las pone a disposición de la justicia. Claro, y aquí nosotros anticipábamos antes de que se conocieran todos estos detalles que se han ido revelando poco a poco, que se había cometido este acto de manera tan burda, ¿no? En términos de que era muy fácil rastrear la patente de la motocicleta. Una vez que se obtiene la patente, se asocia inmediatamente a esta enfermera que había amenazado a Pola Álvarez, que sufrió el ataque con anterioridad y cuyos antecedentes habían sido entregados por la misma familia a la policía. Entonces, quedaba la sensación de que había sido cometido de manera tan burda todo, que era muy fácil, fue muy fácil por los días que han pasado, para la policía detectarlos, encontrarlos y detenerlos. Y aquí estamos viendo en las imágenes el seguimiento que le hicieron por todas partes, establecieron hasta el recorrido, por dónde venía, por dónde circuló, siguieron la pista del casco, el casco era sumamente identificable. Entonces, tantos elementos, y hoy día, claro, a la luz de los antecedentes que acabamos de conocer, de que es una pareja, de que los dos son enfermeros, de que saben de sobra el daño que estaban causando, y que igualmente deciden cometer este acto tan irracional, es que uno se da cuenta también de que fue evidentemente una actitud que no tuvo nada de irracional, ni siquiera desde la planificación. O sea que más bien, aquí evidentemente lo que operó es un acto irracional de dos personas que ni siquiera tuvieron la madurez para contrarrestarse uno a otro. Ni siquiera, aunque se le haya ocurrido a uno de los dos, el otro no tuvo la interesa para persuadirlo de que no lo hicieran. Y por lo tanto, de ahí al acto burdo que se comete con esta agresión brutal contra una enfermera en la calle, y de esta manera, ¿no?, con estos elementos que llaman tanto la atención. No, y tú planteabas la posibilidad, Karina, de un examen psicológico o psiquiátrico, en este caso, dentro de la clínica Cordillera, ahora conociéndose que el otro imputado es un funcionario de la salud también, pero de un hospital público, acaba de cuestionarse también qué pasa ahí en la salud pública. Muchas veces cuando nosotros vamos a reportear a lugares en donde hay hospitales, generalmente los pacientes nos manifiestan abiertamente que hay una mala atención, que hay esperas que a veces son producidas por la desidia de los funcionarios públicos, y bueno, claro, ahora uno se puede explicar un poco que no hay un buen filtro, porque en qué sano juicio, como lo decías tú, una persona que planifica un crimen como este no es frenada por la otra, que pone un poco de cordura y dice, oye, lo que estamos haciendo es un crimen, nosotros somos funcionarios de la salud, lo que hacemos es todo lo contrario, no es atacar a la gente, no es agredir a la gente, no es causar la vida, sino contribuir en su mejora, claro, claro, esa es probablemente el fin último que tienen los funcionarios de la salud, ya sea pública o privada, por lo tanto, a todas luces parece una locura este acto que cometieron estas dos personas que seguramente van a ser prontamente trasladados hasta el centro de justicia, en donde se va a realizar su audiencia, no sabemos si en el bloque AM, que es el de las 11, o en el PM, que es el de las 16.30 horas. Lo cierto es que prontamente se va a iniciar esta pauta y seguramente Karina vamos a estar contactándonos de nuevo con Claudio Ibarra desde acá para contarles más antecedentes de lo que puedan explicar tanto la Fiscalía como la Brigada de Homicidios. Sí, yo creo que también a través de Pluto TV va a ser posible conocer esta vocería que va a hacer la Policía de Investigaciones en los próximos minutos, así que sabemos que nuestro canal de Televisión Noticias emite Televisión Noticias Alerta, así que es probable que también ahí estemos con esas declaraciones y por supuesto también en nuestras próximas ediciones informativas. Max, muchísimas gracias por habernos contado todos los detalles sobre esta detención desde primera hora de la mañana. Buenos días.